Música Este 29 de mayo se cumplen 50 años del Cordobazo, esta protesta obrero-estudiantil que surgió en 1969 durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Merece la reflexión de todos nosotros, un hecho que marcó la historia de nuestro país. Es por eso que en este marco la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto organizó un conversatorio para reflexionar, para repasar la historia argentina. Vemos la nota. Hace falta más gente comprometida, más gente pensando qué democracia vamos a vivir. Si es la democracia solo electoral de ir a las elecciones y al cuarto oscuro años de por medio, o si la democracia es esa idea más saturada, ¿no? De la democracia como el ámbito de organización de la sociedad, en función de sus intereses, sus necesidades económicas, políticas, sociales, ¿no? En ese sentido creo que recordar el Cordobazo en esta etapa, en este momento tan difícil de la situación económica general del país, recordar el Cordobazo como un lugar donde se reivindique una democracia más participativa, donde la sociedad sea más protagónica de las decisiones que los gobiernos, que las decisiones gubernamentales toman y tienen en cuenta. Y me parece que eso es central en este momento del país, ¿no? Una gesta importante, porque no fue una movilización de los trabajadores, sino también de los estudiantes universitarios. En aquel momento, proscripto todo, lo que quedamos libres eran los trabajadores y los estudiantes, a las cuales se le pudo decir varias cosas al gobierno gobernante en ese momento, un gobierno de facto, ¿no es cierto?, donde tuvo que deponer todas aquellas actitudes dictatoriales que traían. Por lo tanto, se llevó a cabo una gesta muy, muy importante. Y ahí los trabajadores y junto a los estudiantes se pudo reclamar por los derechos. ¿Cómo establece la relación con la Argentina de hoy? ¿Hay algún escenario similar, parecido? Por ahí uno no puede hacer un trazo lineal, pero ¿hay alguna semejanza? Hay muchas semejanzas, tanto en aquella época como en la nuestra y como en Latinoamérica. En Latinoamérica está sufriendo grandes consecuencias y muchos problemas del neoliberalismo y también de la derecha actualizada. Están sufriendo muchos países, Colombia, Guatemala, Honduras. Hay muchísimos países que están sufriendo muchos y atravesados por los trabajadores y por los estudiantes también. Estamos recibiendo información donde, bueno, al asumir la derecha como lo ha asumido en estos momentos, Latinoamérica está sufriendo las grandes consecuencias, las grandes crisis, no únicamente financieras, sino también de los derechos laborales. Y estamos en el día previo a este aniversario, por lo tanto, para profundizar más sobre este hecho histórico, estamos en compañía de Claudia Harrington, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos nuevamente en este espacio. Buenas tardes, Vanessa. Siempre es un placer estar aquí. Para nosotros también. Bueno, en primer lugar, ¿por qué este hecho fue tan significativo en Córdoba, en Santa Fe, también que se dieron, digamos, esta cadena de protestas? ¿Por qué fue tan significativo en la historia argentina? Bueno, para un poco analizar el valor simbólico que tuvo el cordobazo y otros acontecimientos durante la misma época, creo que es importante analizar el contexto. Estábamos en un contexto de golpe de Estado, estábamos en un contexto de dictadura y de fuerte represión hacia la sociedad civil, donde los canales de expresión de sociedad civil habían sido restringidos, se habían perdido infinidad de derechos en ese sentido, con lo cual este movimiento obrero estudiantil va mucho más allá de las reivindicaciones específicas de cada sector. Tiene que ver con una defensa del sistema democrático, tiene que ver con una lectura de época en cuanto a conflictos de clases sociales y en ese conflicto de clases sociales las relaciones de poder y de poder político que se estaban estableciendo en esos momentos. ¿Y por qué era tan fuerte este vínculo entre la clase obrera y la clase estudiantil? Este vínculo es fuerte porque es real lo que decía Juan y lo que decía Matías en el conversatorio de anoche, tiene que ver con los sectores más vulnerables en distintos periodos históricos. En el caso de los 60, si bien el movimiento obrero y el movimiento estudiantil es fuerte, sus derechos habían sido fuertemente atacados en estos contextos políticos de autoritarismo que se estaban viviendo. Pero por ahí eran también los sectores que aún quedaban con algún cierto grado de libertad, porque muchos otros sectores estaban proscriptos también. Obviamente, eran los sectores que aún desde su vulnerabilidad tenían la capacidad de voz, tenían la oportunidad de seguir manifestando su descontento frente a las situaciones. que tenían que ver también con una estructura económica, social y cultural en fuerte transformación en esos momentos. Pensemos que Cordobeso se está dando en un momento de fuerte crecimiento de la industria automotriz cordobesa. Entonces, el peso que tiene esa voz, el peso que tiene el gremialismo desde la industria es muy fuerte. Y eso se hace sentir en la época. En cuanto al movimiento estudiantil, hay una rápida expansión de la matrícula universitaria, producto también de un ingreso masivo de la clase media, de la clase media baja y aún de las clases trabajadoras a la universidad. Lo cual daba otra perspectiva y que comenzaban a participar mucho más activamente a nivel político y a nivel de conquista de la calle. Claudia, entre estos sectores surgen algunas figuras emblemáticas, como la de Agustín Tosco, que mucho se ha hablado sobre él, hay documentales sobre su historia también, pero siempre se habla de hombres. ¿Hubo participación de mujeres en el Cordobazo? Sí, la hubo. No la hubo masivamente, como actualmente estamos presenciando la participación de la mujer en el espacio público. Lo que tiene de valor simbólico para las mujeres este acontecimiento del Cordobazo es que es el ingreso de la mujer al espacio público. Y ese espacio público que había sido entendido tradicionalmente como un espacio público masculino y político, asociando lo masculino a la cosa pública, mientras que lo femenino había sido asociado al contexto privado, a las sensaciones y a las emociones. Entonces, el Cordobazo, aún con participación minoritaria de las mujeres, abrió esa oportunidad de la participación en el espacio público, político de las mujeres. Y esto lo vemos en los efectos del Cordobazo. Lo vemos en el incremento de la participación de las mujeres en la década de los 70. Y a partir de allí, cómo se fue reciclando, cómo se fue transformando esa participación en ese espacio público. Pero quizás lo más importante y lo más significativo, que esa participación en el espacio público implicó participar desde el propio espacio privado. Esto que, desde los movimientos de mujeres, desde los feminismos, decimos, lo personal es político. Es cuando, desde lo privado, desde lo que nos involucra a nosotros como mujeres, comenzamos a resignificar el acto político en el espacio público. Y, ¿cuáles fueron las repercusiones de aquel hecho? Sabemos que fue contra el gobierno de Juan Carlos Onganía, hubo muertos, hubo detenidos a partir de esta protesta. Pero, ¿qué pasó en los días consecutivos? ¿Cuál es esa consecuencia, esa repercusión que ha dejado en la historia este hecho? Sí, más que pensar en los días consecutivos, porque, bueno, a ver, el golpe de Estado continuó debilitado. Había otros factores que venían también a poner en cuestionamiento el golpe de Estado. Hay incremento de la represión, de la censura en ese contexto. Creo que los efectos los tenemos que ver en el tiempo, que tienen que ver fundamentalmente con el descubrimiento de la capacidad, por lo menos de esa Córdoba, de esa Córdoba rebelde, de esa Córdoba activa y revolucionaria, que va marcando distintas tendencias a lo largo de la historia a nivel nacional. Entonces, por eso el Córdoba adquiere un valor significativo y un valor simbólico muy particular. Y hoy, en el 2019, tenemos un mayo también convulsionado, con movimientos sociales en la calle. Hablamos de, por ejemplo, hoy el Día de la Salud de la Mujer, también mañana los reclamos de los trabajadores. ¿Quedan algunos ideales de aquella época? ¿Se ha fortalecido el movimiento social o la participación activa del pueblo? Se ha fortalecido. También se han encontrado nuevos canales de participación. Se ha incrementado el número de actores políticos. Hoy ya no estamos pensando únicamente en movimiento obrero o movimiento estudiantil. Tenemos los movimientos de mujeres, los movimientos sociales en su conjunto. Aún con reclamos muy específicos, se ha diversificado ese escenario de participación política. En donde las voces se suman, a veces se unifican tras un objetivo común y a veces se bifurcan. Lo cual enriquece a la democracia. Por eso cuando Matías decía anoche, bueno, pensemos, ¿qué democracia estamos viviendo y qué democracia queremos? Si es únicamente la democracia representativa, aquella que ejercemos a través del voto, donde le damos una representación a alguien en nuestros intereses, o una democracia realmente activa y participativa. Creo que estamos viviendo esas instancias en donde, después de un periodo considerable de ausencia de la sociedad civil en el campo de lo político, hoy está plenamente activada esa presencia y se hace sentir. De allí que, es decir, todos los días tenemos movimientos, todos los días hay reclamos, hay reclamos de distintos tipos. ¿Qué tienen que ver con esto? A ver, con este cambio de dinámica, en donde yo creo que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas hicieron mucho en este sentido. ¿Los medios de comunicación ayudan a visibilizar estos reclamos o al contrario? Digamos, tratan de opacarlos, ocultarlos o hacer tendenciosos estos reclamos. Los medios de comunicación están participando muy fuertemente en dar a conocer todos estos movimientos, inclusive hasta comprometiéndose. Estoy recordando las primeras movilizaciones de mujeres o el primer paro nacional de mujeres, donde las mujeres periodistas se declararon también en paro y dieron a conocer ese paro y que logró una movilización muy fuerte en las calles. Es decir, no hay que ignorar el factor fundamental que implican los medios de comunicación en este sentido. También el tema de las redes sociales hoy está funcionando muy fuertemente en la misma orientación, pero los medios de comunicación van marcando agenda en este sentido. Profesora, brevemente, porque ya estamos cerrando la entrevista, pero usted anoche participó como disertante en este conversatorio que se realizó en Aturk. ¿Cómo vio el ambiente? ¿Ve que la gente participa, está atenta de la historia? ¿Tiene una visión crítica sobre lo que está pasando en nuestra realidad? Yo creo que la gente tiene una fuerte demanda hoy hacia la historia. Estamos viviendo en una sociedad globalizada, donde las mismas instancias hasta de vida cotidiana nos imponen el vivir el día a día, el estar atento al día a día. Y por allí, en esa tensión al día a día, el futuro se nos muestra muy dúctil, se nos escapa y nos produce mucha incertidumbre, porque en épocas de crisis, de crisis económicas, de crisis sociales y aún de crisis culturales como las que estamos atravesando, el futuro se nos presenta muy diluido. Eso nos provoca mucha incertidumbre y una forma de lograr una cierta estabilidad o un cierto equilibrio en nuestras vidas es volver al pasado, es mirar ese pasado que se nos constituye en el cimiento de lo que somos hoy. En este sentido, las demandas hacia la historia hoy son muy fuertes. El tema de la memoria, de los procesos de la memoria, de los lugares de la memoria, estamos hoy rodeados de memoria, que tienen que ver con esa necesidad del ser humano de encontrarle un sentido a su vida y a su mundo. Muchísimas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera, de la mano de Claudia Harrington, repasamos aquel legado que nos dejó el cordobazo en la previa de su 50 aniversario. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!